Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. Mi nombre es Lupita Ríos y estoy acompañada de... Adán, Daniel y Adaglis. Adaglis. También quiere salir. Bueno, el día de hoy vamos a estar jugando un juego que a lo mejor han visto es de besas, de caza o matas. Eso no es una cara de matas. Es que aquí somos PG3, te dije, mamá. Yo le decía a Adán que en lugar de caza fuera embarazas. Embarazarlos. Pero, ¿no? ¿Embarazas? No, es que... ¿De caza? Es que queremos mantener PG3 a este canal, entonces hay niños que nos ven. Tenemos preparadas unas fotos aquí y vamos a ver qué escoge cada quien. Yo voy a escoger una y luego tú y luego de allá. Pero al tuyo todos tenemos que reaccionar. Bueno, nomás lo vas a enseñar. ¿O sí, no? Como cada quien agarra una foto y nosotros... Todos tenemos que reaccionar. Nosotros todos reaccionamos a eso. Yo pienso que todos. Es más chévere. Ok. La primera. ¿Quieres? ¿Yo? ¿O Daniel? ¿Quién sea? ¿Tú? ¿Yo? ¿A nosotros? Sí. Ay, no. ¿Y a mí? ¿Y a mí tan pronto? ¿Qué? ¿A mí tan cheto? A ver, ¿A ver? Ahora para... ¿Tú qué? No sé. Es que yo miraba a Tengo Talento nomás por él. Sí, yo también. Y por Dios pa' verlo. Y por él. Este es el mío. Me gustaba verlo porque siempre salía con cheto. Entonces yo con él, yo me casaba. ¿Sí? Yo también. Yo le doy un beso a Don Cheto. Yo sí me caso con Don Cheto. Yo le doy un beso. Yo me caso con él. ¿Tú, Daniel? Yo no sé, me gusta su música y todo, pero pues no me voy a casar con él. Dale un beso, Pepe. Un beso. ¿A qué? Ok, chingón, su música. Sí, next. ¡Ah! ¡Aquíco! Ok. También un beso porque me gustaba verlo. Yo también. Yo también. Es que son nuestros... Los ídolos. Sí, pues el chavo. ¿Qué como? Siento que de otros videos que hay, tenemos los personajes más raros y chistosos de la historia. Oh, ya. Next otra vez. Voy a escoger el negro en lugar del amarillo. El piporro. El piporro es su ídolo de Daniel. Le doy un beso al piporro. Me gusta su música y me gustan sus películas y cómo estaba. Yo le doy un beso. Nada lo matará. Y yo lo matará. Apenas que dijo Daniel que canta y yo no sabía. Sí. Yo he estado a canciones como chistosas, como... Ajá. Carmen Salinas. Carmen Salinas. Una, dos, tres. No, no la ves, yo la mato. Yo la mato. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres a las mujeres? Soy celosa. No, no es cierto, Carmelita. ¿No? Pero tenía que escoger, Marta. Pero está en pareja. Dean Winchester. ¿Cómo se llama en realidad? Se llama... ¿Cómo se llama? ¿En vida real? Jensen Hacker. Hacker. El que es un actor. El de Supernatural. Sí. Que tengo guardada la serie, porque no me la quiero acabar. Yo también la guardé como por tres meses. ¿Ya te la acabaste? Ya, bueno. Yo no quiero que se acabe. ¿Listos? Espérate. Sí. Una, dos, tres. Daniel lo mata. Yo me dijeron los dos me pasamos. Nos casamos, ¿verdad? Pero también fue un actor. Está bien chida la serie, por eso, ¿no? Sí, a Daniel no le gustaba. Ya luego estaba celoso de mi serie. Sigo. ¿Sigo? Ajá. ¿Listos? Ok, no, voy a agarrar el verde de aquí abajo. Ok. ¡Ah! Ariana Grande. Ahora sí, me voy a desquitar. Yulia, la que no escribí. ¿No la cantaste? No. ¿La cantaste? Pero está bonita, solo se le canta. Ahora le cantamos. Yo también. Ajá. Sí, para que me saque de pobre. Como su video. ¿Puedo ser la... No, la... Break up with your girlfriend. Tú, la actriz. Me quedo con ella. Digo yo. Disculpen nuestros... Pego. No fuimos al kinder. Yo le voy al en rojo. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Albertano. Ok. Hola, una. Hola, dos. Y hola, tres. Es que es bien chistoso Entonces sí, Alberto Te la perdonamos Perdonamos la vida Que sigas haciendo comedia ¿Quién es? Becky G ¿No se parece? ¿No se parece Becky G? A la que le gustan los mayores, de esos que llaman señores Los que te abren la puerta Y te mandan flores Como a Daniel le gustaba Ay, Daniel ya tiene su palito listo Hasta acá no te ves tú A la Juan, tú Yo no me caso Yo también Y aceptas Becky G Tienes tres candidatos ¿Y con Aran? ¿Con amigo? Oh, ojalá Que no saque de pobre dito ¿Qué sé? Sigo, next Ahora sí la amarilla Nadie quiere la amarilla Tan, 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 tan ¡Ah! María de todos los ángeles Ella también es igual que el de todos Ok ¿Listo? Yo Yo le doy un Una, dos, tres Un beso Yo también Tenis un caso Porque Albertano no se ha querido casar Oh, sí ¡Oh! Sí te casabas con ella Porque Albertano no se ha querido casar ¿Y cómo dice que ya se le está pasando? ¿El tres? No ¿Su reloj biológico? Se le está acabando su reloj biológico Next Albert ¿Cómo se llama? Consuelo Duván Federica Federica Yo no sé qué Federica Ok Ah No sé Es que pues No me crees No ¿No sabes bien? Una, dos Yo Porque te desesperan las mujeres O si le das un besito Yo sí Yo me encantó Bueno, sí Pero también Es que qué bien Me piden Me quedo pensando en su personaje De la familia peluche Oh, si fuera su personaje Entonces sí También la mató ¿Te casabas con otra Federica? Sí No, no me casaba Pero sí me gusta su personaje Sí ¿Le días un beso? No, pues es chistoso La Federica Los últimos tres Frankie River ¿De vecinos? Ajá ¿De vecinos? ¿Cómo se llama? César Bono Oh, sí Ay, creo que somos Los más buenos Gente de la historia ¿Una, dos? Me casaba ¿Sí te ha visto su personaje? Sí Bueno, yo nomás un besito A mí sí me gusta su personaje Y luego como nosotros También somos River Muy, muy nice Ah, sí También somos River Somos River También nosotros Esa apellida Se llama Pancho Rio Pero dice que Frankie River Y Dailene es Dailene River Y el bonito es Benito Y yo soy la señora Actor Oh, Héctor Sí A la una A la dos Ah No lastró Ok Ok No sé Es que tiene mucho dinero Oh, sí es cierto Pues Melania lo hizo Le daba pulga Yo Todos lo tomo Todos lo tomo Aunque no lo ven a tomar No lo tomen en serio, eh Si le llega a dar chorrilla o algo No fuimos nosotros Estamos bugando Es un simple juego Último No, nada Ah Su mamá 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 No Mamá Ay, no sé A su mamá ¿Qué le daría? Para que nada del barrio Yo ya tengo el mío ¿Sí? Sí Una Una Dos Tres Espérate Hazle una ¿A las dos? Tres Yo sé No, estoy jugando No, es que le echa mucho a los hombres Y yo Pero Alguien hay que matar Nos faltaron Se me hacían un montón Hubiera estado chido Hacer de De embarazas De embarazas Y una patada En la cola Ay ¿Me de matar también? Ajá ¿Cinco? No, en lugar de Cazar Embarazar Y en lugar de De matar Una patada Sí, sí, no sé Después Tu hora Ojalá les haya gustado El video No sé qué tan largo quedaría Pero Pero fueron bastantes 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 ¿No? Nos gustó mucho Nos reímos Y nos divertimos Sí Ojalá les haya gustado Y esperen más videos Gracias No olviden Arreglar su like Like Y al canal de vlogs Oh, sí Suscríbanse al canal de vlogs Sí Y Comenten Muchas gracias por vernos Bye 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 A ver A Dolcetto ¿Ves Kichi? ¿Ves Kichi? ¿Ves Kichi? ¿Ves Kichi? ¿Ves Kichi? Albertano ¿Por qué? ¿Por qué malas?